¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo El Divino. Pues estoy aquí exactamente en la lateral de periférico de esta calle José Antonio Díaz Soto, en la colonia Vicente Guerrero, el día de hoy. Quiero llevarles a ustedes, me parece rápido para grabar este video, el corredor que está aquí en periférico entre lo que es Avenida Hermita Iztapalapa y eje 6.5, para que vean cómo se ve espectacular desde el puente, para que puedas venir con tu familia a recorrerlo, caminar, andar en ella en bicicleta. Es el que ven allá en el fondo, cruzando este puente peatonal. Así que acompáñame y vamos a ver qué onda. Tu amigo El Divino, hoy nochecita, 15 de septiembre. Sí, 15 de septiembre, aproximadamente las 10 de la noche, aquí en la Vicente Guerrero, el día de hoy, en este camillón de Díaz Soto. Estoy a la altura de lo que es el bachiller 6, casi esquina con eje 6, Vicente Guerrero. Vamos a caminar, muy adobe este video al lado de este. Tu amigo El Divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Ven, acompáñame a recorrer este... Pues vamos a subir este puente. Estas escaleras, vemos ahí a periférico. En la calle de Díaz Soto, el día de hoy. Nada más y nada menos que miércoles. 15 de septiembre del 2021. Vean cómo se ve espectacular al cruzar este puente. Esto es periférico oriente. De allá para acá es periférico sur oriente. Hacia allá vas hacia Zaragoza. Y pues yo voy aquí. Vean cómo se ve de espectacular. Desde aquí arriba. Este... Corredor. En donde próximamente va a haber... El famoso parque. Del barco. De un museo. Vean. Qué espectacular se ve. Ideal para una foto. Vemos a familias... Con sus mascotas. La unidad Vicente Guerrero. Chulada papá. Tu amigo el divino... Entre paréntesis, el sangre suicida. Acá hay poca iluminación. Está la cancha de... Front Tenis. Pues vamos a... A ver. Vamos a caminar el día de hoy. Son las 10 aproximadamente. Miércoles 15 de septiembre. Día de venir a caminar. Aquí en este corredor. Deportivo. Está bastante bien iluminado de aquí a lo que es. La avenida Hermita. Iztapalapa. Vean. Chulada papá. Si vienes aquí te recomiendo que cruces... Por lo que es... El puente. No le juegues al maje y te quieras cruzar. Porque es periférico. Vean. Chulada papá. Ideal para que vengas con bicicleta. Patines. Patines. Patineta. A correr. A ejercitarte. A altura Vicente Guerrero. Sobre periférico. Dirección sur. Dirección oriente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos estas chuladas. Vean las canchas de Fronton. Con sus cristales para evitar que se vayan las pelotas. Sus espacios para que puedas andar transitando. Vean. Que hermoso y exceso se ve. Chulada papá. Dale like. Comparte. Suscríbete. Puedes dejar tu carro aquí entre las calles. Para que... Bueno. Pero ten cuidado porque... Los amantes de la gente no pueden hacer uso de ella. ¿Vale? Dale like. Comparte. Vean esta palapa. Chulada papá. Vemos gente con bicicleta. Y demás. Pues acompáñame. Acompáñame. En esta travesía. De andar por aquí. Chulada papá. Momento de venir a reflexionar. A caminar. Nochecita tarde. Ya es tarde. Casi las 10 de la noche. De 15 de septiembre. Miércoles. Pues aquí caminando. Reflexionando. Sobre estos pasillos. Tenía ganas de... Aquí está ideal. Super chingón. Para que vengas en bicicleta. De verdad. Ahí está el otro acceso. Si tú vienes de pericérico. De Proía de Zaragoza. Ahí está el puente. Y aquí está el corredor. ¿Vale? Dale like, comparte. Suscríbete a este tu canal. Quise pararme y enseñarte cómo se ve de hermoso todo este pasillo. Y de noche se ve bien chingón puesto que está iluminado. ¿Vale? Ayúdame a compartir. Siempre he dicho que me gusta llevar hasta ustedes lo mejor. En esta ocasión me estacioné aquí en este parque hermoso. Corredor Deportivo. Vicente Guerrero. Dale like, comparte y suscríbete. Tu amigo el divino entre paréntesis. El sangre suicida. Chulada, papá, ¿eh? Chulada. Quisiera caminar hacia allá, pero pues... Tengo que llegar a comer pozole. Pero vean qué bonito se ve. Espectacular. Espectacular. ¿Vale? Yo dejé mi auto por allá enfrente. Entonces, también pues hay que irlo a ver. Porque si no, pues... Me pueden llevar al baile. Gente haciendo ejercicio. Hermoso corredor. Si tienes chance, ven. Camina y explora. Hacia allá va a ser lo que es el barco. Pues hasta aquí este video. Para que le des like. Suscríbete. Apóyame. Nada más y nada menos que hoy. Noche de 15 de septiembre del 2021. El divino aquí en la Vicente Guerrero. Caminando sobre el periférico en este hermoso corredor. Corredor iluminado entre Eje 6 y Hermite Iztapalapa. Pues vámonos. Porque el tiempo apremia. Hay que llegar a comer un poquito de pozole. El día de hoy. Vean. Chulada, papá. Corredor iluminado. Hoy. La verdad es que si caminé como 15 minutos. Para llegar hasta acá. En lo que estuve grabando y demás. Pues eso es chido porque. Pues haces ejercicio, ¿no? Vemos ahí. Chulada, papá. Vicente Guerrero. Entre Díaz Soto. Y Periférico. Sur Oriente. Tu amigo el divino. Entre paréntesis. El sangre es tu sida. Gracias por ver este video. Y hasta el próximo video. Mira. Está exactamente a la lateral de lo que es Periférico. ¿Vale? No dejes de visitarlo. La verdad es que vale la pena. Ven con tu bicicleta, patineta. Y hace ejercicio. Hasta la próxima.